Directora de ProColombia en Estados Unidos es hermana de la cuñada de Verónica Alcocer. María Camila Castellanos Espitia es la directora de ProColombia para Estados Unidos desde agosto del año pasado. En un derecho de petición enviado a ProColombia, esta entidad le dijo a W Radio que nombró en agosto del año pasado a María Camila Castellanos Espitia como directora para Estados Unidos en reemplazo de Ricardo Pedrosa. María Camila Castellanos Espitia, oriunda de Córdoba, es hermana de Paula Castellanos Espitia, quien es la esposa de Juan Carlos Alcocer, hermano de la primera dama Verónica Alcocer y quien tiene gran influencia en ProColombia. Según su hoja de vida, es una administradora en logística y producción y es especialista en gerencia logística. Aunque no reporte experiencia relacionada en su actual cargo, con su último empleo fue en positiva como vicepresidenta de negocios. En su última declaración de conflicto de interés, Castellanos Espitia no reporta ningún conflicto.